Hice a mi cuerpo amigo del viento y la distancia Y me fui a buscarle una verdad a mi corazón Algo tan grande como el cielo y las montañas Y tan pequeño como una gota de rocío Y ya no estuvo más conmigo mi corazón Se fue a posar en cada una de las cosas Y ya no estuvo más conmigo mi corazón Se fue a fundir con la esencia y la sabia Y ahora solo un camino es de caminar Cualquier camino que tenga corazón Atravesando todo su largo sin aliento Dejando atrás mil razones en el tiempo Y morir queriendo ser libre Encontrar mi lado salvaje Ponerle alas a mi destino Romper los dientes de este engranaje Morir queriendo ser libre Encontrar mi lado salvaje Ponerle alas a mi destino Romper los dientes de este engranaje Romper los dientes de este engranaje ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora solo un camino he de caminar Cualquier camino que tenga corazón Atravesando todo su largo sin aliento Dejando atrás mil razones en el tiempo Y morir queriendo ser libre Encontrar mi lado salvaje Ponerle alas a mi destino Romper los dientes de este engranaje Morir queriendo ser libre Encontrar mi lado salvaje Ponerle alas a mi destino Romper los dientes de este engranaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!